¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti esta Serenata con muchísimo cariño y parte de Rafael. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 16 de julio, junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Los dos más que la mergesna tiene que cuidar que mi padre fantasy le da la vida, la cual, la entarambla. Y la muiga, la amable, la muiga, queso es lucharia. Digamos que feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión, todos los peones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con muchísimas gracias y un aplauso también Y vamos a seguir con lindas canciones Para ti en este día tan especial Por cierto, te ves muy bonito Vamos con eso muy bonito Esa es la decisión Vamos con eso muy bonito Vamos con eso muy bonito Recordar toda la alegría que me has traído ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te esperaba, y a veces no nos miraba ni enteras, ni a ti amaba. ¡Qué bonito es mi artura! Bueno, antes de continuar, si quieres podemos hacer una cosita. Pero si quieres podemos acomodar dos sillitas, como este, los pareditos, ¿les parece? Como para que no nos tapen esta pared. Eso, si quieres, sigan y tomando haciendo. Y vamos a seguir, con eso nos acercamos un poquito más muchachos, y vamos a seguir con otras canciones para nuestra hermosa quinceañera, con muchísima felicidad. Bueno, y nuevamente el aplauso muy bonito para ella, la bobolla, que se vuelve así, señor. ¡Sabe, es una cosa! ¡Sabe, es una cosa! ¡Me muero, lo que decíte y no sé cómo empezar a explicar! ¡Lo que te quiero, por mi, ay! ¡Sabe, es una cosa! ¡No se va, no 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 se va. ¡Sabe, es una cosa! No encuentro las palabras ni ver esa rimonbrosa, y les desecho una rosa, te lo puedo decir. ¡¿Sabes, es una cosa! Te diré si cuando llegaste de repente mi corazón me puso cantar Te quiero un niño hermosa y te entrego una rosa La vida de mi carta que trae Me hacían ser el cielo por haberme conocido Te gracia en ser cielo y me preguntó a las estrellas ¿lo bonito San Luis? ¿sabes? ¿sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si es más radical Sabes una cosa Sabes una cosa Y eso bonita canción Eso dice así muchachos Me gusta el olor que tiene la manía Me gusta privar el traído a la escasez Sentir como el sol se asoma en mi ventaña Y me llena la mirada Cuando eres justo amanecer Me gusta escuchar la paz de las bombayas Y las colores de la tarea de ser Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la daña Yo te quiero De no ser Quieres siempre a alguien que nos queda Que volviste en su vida Y aunque no sea para siempre Sin amigo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con el guardiente se queda Y vengamos por la vida Porque la vida es muy bonita Y que te lo bendiga a todos sus veces Así que un aplauso bien padre, bien lindo Y que cumplas muchos, muchos años Sí, señor Que gustas escuchar la voz de la guitarra Y cada vez en amigo que se puede Sentir el abrazo de la matomada Y que a mí cuando llegara Yo daremos un amanecer Sé que el tiempo llega a prisa Todo la vida es de la vista Pero yo te digo que ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Y aunque a veces suena tanto Que a pesar de los pesares Sería alguien que nos quiera Si siempre hay alguien que nos cuida ¡Ey, ey, ey, ey! Siempre hay aquí caer a su ira Para viajar Muy bonita es la vida Aunque no se para siempre Así que el mundo quiere estar Muy bonita es la vida Con agua de tres de tira Fuerte el aplauso Muy bueno A continuación queremos invitar Para que prendas las pelinas Y después dispongas a pedir tus deseos ¿Te parece? Así que te invitamos para que sigas Mientras una boya bien fuerte Para que enseñara una boya bien bonito Si quiere la mamita la acompaña ¿Le puede ayudar? Claro que sí Es un momento bien especial Porque a partir de esa vida De convertirle A continuación En una bella de la canción La cual es Sus quince Trimales Vamos por eso bien bonito Eso es Será tal vez Tu vida más deseado Y una que ahora es niña Y en este día vivirás Depresa Estrenarás tu juventud Por eso Que temblarás el placer Tienes un beso Y bailarás con el chiquito Cada vida Y empezarás a descubrir Y en la vida Que te cuestionas Que te cuestionas Y en la vida Y en la vida Y en vueltas Y en la vida Y en las flores las nuevas que te harán feliz quince primaveras, quince flores nuevas una vida entera por el vivir, por el vivir un aplauso bien fuerte para nuestros días de mañana para el vestido ¿sí? claro que sí vamos a seguir con eso, bienvenido eso para que le saquen a bailar a los caballeros ¿dónde están los caballeros? ¿dónde están? eso es el estilo de cantar salte a bailar y le tengo a nuestro compañero ¡mala! se lo vemos señores con gusto esta gente te cerca de Dios que te salve con tu madre de su sal y tranquila te pierde mi corazón con ti te rindo feliz en el mundo si que nada de entre mi mundo tú me levanto el primer hombre de tu frente con riguridad es para tener más ¡mala! se lo he quedado fuera eh que se escute ¡juega! 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 voy a mirar el Natural San Juan ¡ita de mi madre de parte de la boca del peligro! ¡tenido bien fuerte! ¡edly que huieriges! Eso sí, señor Vamos a decir bien fuerte Paulita todo listo Y en fuerte Ahí Paulita 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 bonita Es el nombre que yo quiero Ahora vas a tomar Haciendo un segundito Y nos van a acompañar con la palma ¿Listo? Si querés toma haciendo Y los demás Con la palma ¿Listo? ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Emane aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Emane aquí! ¡Emane, perro! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, niñas, cada una, cada una va a su mejor, el mariacho que quiere, empezando contigo. El que tú quieras, el que quieras. Ya salamos. Sala pick nos. ¡Ven! Niñas, el que quiera, vayan, agarradlo, sombradlo, agarradlo. ¡Venga! Niñas, pase, 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 pase. No, 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 se dio abuso. Pase, 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 pase. No se tímida, no se tímida. Eso. Listo. Cada una se va hacia detrás de su mariachi, cada una detrás de su mariachi. Eso es. Ven para acá. Eso. Y nos van a acompañar todos con la palma viejo. Ven para acá. Camarito aquí. Camarito. Eso. ¿Se está bien? Eso. Y la palma viejo todo. Listo. Palma, 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 palma. Un, dos, tres. ¡Va! Se ha venido una fiesta, esta noche todo el verde y de que la maestra. Porque la mañana se rotó, se rotó, se rotó. Y esta noche se rotó, se rotó, se rotó. Y lo que es hoy queda clava, 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 clava. Y yo soy su pervintero. Y yo soy su pervintero. Y yo soy su pervintero. Y porque es alguien que ganará, clava, 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 clava... Que le doy un aplauso. ¡Fuera idea! Ahora... ETe van a hacer al frente de el mariachi. Cada uno mirando el mariachi, esa vez. y nos van acompañar con la palpita ¡Lisa, palma! ¡Palma, palma, palma! La más escurita va viendo la granita ¡Un, dos, tres! ¡Amane, chicos! ¡El baño, el baño! ¡Que lo baño, el baño! ¡Que lo baño bajado! ¡Que lo baño, jambo, jambo, jambo! ¡El baño, el baño! ¡Que lo baño, el baño! ¡Que lo baño bajado! ¡Que lo baño, jambo, jambo, jambo! Suave, suave, tranquila ¡Despíquenme! Y en mi sidiéseme noche yo lloro y me despierto y en mis sueños de lo templo, y te digo... Uy, me da pena con este cajón. Por eso que dirás... Y en mi sidiéseme noche yo lloro y aquí me despierto y en mis sueños de lo templo, y te digo... ¡Wow! Siguió, siguió. ¡A ver, bien fuerte! ¡Bien bonito todos! ¿Cómo dice? ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias, niñas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy, bueno, y se le da María Chi! ¡Se merece un aplauso! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!